Ratio, 5 quintos Alvarado, ver, una mujer embarazada de 22 años de edad fue asesinada en el municipio veracruzano de Alvarado y su bebé extraído de su vientre y robado. De acuerdo con reportes policíacos, el cuerpo de la joven con nueve meses de gestación fue ubicado en la localidad de Punta de Arena de Alvarado, pero su bebé no apareció. Las primeras indagatorias señalan que la mujer, originaria de la comunidad de Santa Teresa del municipio de Lerdo de Tejada, se encontraba en la clínica del IMSS cuando salió con sus presuntos victimarios quienes le habrían prometido regalos para el bebé. El cuerpo de la víctima presentaba una herida en el abdomen, por donde extrajeron al bebé. Las autoridades ministeriales no han emitido versión oficial de los hechos. El Universal, MVAR 4 de abril de 18, EV.